Una oportunidad, a ver, es una oportunidad con algunas trampas, ¿sí? A ver, yo, para poner de una manera gráfica, es como si una persona estuviera cruzando un río y al principio vos ves la costa, vimos la costa en las PASO. Con la del 25 de octubre empezamos a ver la playa, ya vemos la playa con gente, ¿sí? Y en la gente, hay gente que está bien vestida y divirtiéndose, pero también hay algunos talibanes del ISIS metidos en la playa, con lo cual vamos a tener que manejar con cuidado en ese proceso. Pero para mí el contexto es de oportunidad. Pero la gente que está en la playa, muchos de ellos están al borde de la quiebra hoy. Sí, sí, estamos todos muy complicados. La pérdida de capital operativo está en todos. Las reglas claras que no tuvimos en los últimos años nos han generado pérdidas cuantiosas en todos los sectores, pérdida de capital operativo, pérdida de competitividad, pérdida de empleo, pérdida de expectativas, nos comimos las amortizaciones. A ver, la oportunidad está hacia adelante, hacia atrás, sigue siendo un tema muy complicado. No sabemos cómo vamos a llegar todos a ese proceso. ¿Cuál es el principal problema o el primer problema a resolver? ¿El productivo, el económico, las reglas de juego? ¿Dónde está lo primero que se tiene que... Lo primero que se tiene que estar trabajando es ser un país normal. En un país normal no pasan estas cosas que nos han pasado en los últimos años. En un país normal tenés un tipo de cambio, no 7. En un país normal tenés una tasa de interés que es lógica. En un país normal no tenés inflación de 30 puntos por año. En un país normal no tenés un aumento de 40% de los costos en dólares de un año para otro. En un país normal no tenés... Te falta producto, no hay importaciones, cierro las importaciones y encima digo quién importa y quién no a dedo. Eso no pasa. Con lo cual, primero un contexto de un país normal, después ajustar las normas y reglas de juego claro, después un Estado que esté presente, un referee que es el Estado que esté bien presente y conociendo las reglas y marcando las diferencias entre los actores para que no se maten. Y después yo digo, todos aprendimos un poquito del Mundial de Rugby, un TMO. Y el TMO en el caso de la agroindustria es Senasa y la FIP. Digamos que no... Que controlar hay que controlar a todos y de manera pareja, no a unos sí y a otros no. Y en esa reunión de la Bolsa de Cereales estaban presentes prácticamente todos los sectores productivos de la provincia de Entre Ríos e incluso con distintas cadenas dentro del mismo sector. Y uno de los grandes interrogantes y uno de los grandes desafíos es cómo satisfacer a la mayor cantidad de sectores posibles, a la mayor cantidad de encadenamientos posibles y cómo establecer las reglas de juego que sean claras y a partir de ahí empezar a cumplirlas. Una de las claves va a tener y va a pasar por el control que haga el Estado y no se desentienda una vez que ponga las reglas de juego. Hablando y escuchando. Perdón. Escuchando y después hablando. Hay que llamar a los actores de cada una de las cadenas para ver dónde le aprieta el zapato y cómo le aprieta el zapato. Cada funcionario no tiene por qué saber todo. Lo que tenemos es que funcionen las instituciones. Algunos de esos arbitrajes tienen que ir al Congreso para que sea en ley. Otros tienen que ser resoluciones y los ministerios en esto tienen un rol. Y otros temas es de acuerdo de partes, directamente, en el marco de la ley. Lo otro que es importante es la articulación entre la Nación y las provincias. Hasta ahora la articulación no fue un buen ejemplo. No hicimos muchas cosas bien de articulación. Hay que tener una muy buena articulación para que las políticas nacionales se apliquen bien en cada uno de los espacios territoriales de las provincias. Y en eso hay que trabajar en conjunto. Y como no vamos a tener mayoría en la Cámara, vamos a tener que trabajar para ponernos de acuerdo. Y ahí viene la articulación con las provincias, como en el caso de Entre Ríos, donde son de diferente color y donde el diálogo puede ser lo que rompe esa limitante que se dio históricamente. A ver, las puertas... ¿Están hablando con los gobernadores? Las puertas van a estar siempre abiertas. Esto tiene que ver con la mirada de Mauricio Macri en adelante. Las puertas van a estar siempre abiertas al diálogo. Y en eso las provincias tienen un rol importante. En la agroindustria tienen un rol importante en todo lo que tiene que ver con ambiente, en todo lo que tiene que ver con los temas sanitarios, en todo lo que tiene que ver con bajadas de las políticas al territorio. Sí, están hablando con varios gobernadores y en eso las instituciones tienen que funcionar. Y para eso el Consejo Federal Agropecuario, que es donde se reúnen los ministros de Agricultura de las provincias, queremos que tenga un rol completamente distinto al que tuvo ahora. Este año se juntó una sola vez. Eso nos sirve para resolver los problemas que tenemos. Para resolver los problemas que tenemos entre todos, tenemos que escuchar más, dialogar más y acordar para generar soluciones. ¿Qué tan rápido se puede arrancar pensando en el sector agropecuario y pensando en el sector industrial? Rapidísimo. A ver, cada día se va a estar un poquito mejor y ese es el camino. Y Ricardo, o Ricky Negri, como se lo conocen en el sector agropecuario, fue muy claro en varios aspectos. Primero, demostró un conocimiento acabado sobre los distintos problemas coyunturales de las economías regionales principalmente y de cada uno de los sectores productivos. Pero también fue claro en pedirle a los productores, pedirle a cada uno de los sectores colaboración, aporte de ideas, entendimiento y sobre todo jugar todos un mismo partido, con mucha colaboración y escucharse mucho. Cuando no hay un árbitro en un partido de cualquier deporte, cada uno hace lo que le conviene y cada uno quiere cambiar las reglas como le conviene. Lo lógico es el rol del Estado en eso, acordando las reglas y después haciéndolas cumplir todo el tiempo, en todo momento. Ese es el rol. Y después vamos a aprender a dialogar. Vamos a aprender a dialogar porque es mucho más fácil ser oposición que diálogo y construcción. La última, tema impositivo. El esquema hoy es insostenible, con 48% de carga impositiva a cualquier actividad es imposible trabajar. Sí, pero la carga además está mal destruida porque algunos pagan mucho y otros no pagan nada. Con lo cual, de vuelta, el rol del Estado es controlar y gestionar, hacer que las cosas pasen. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.